Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. El día de hoy continuaremos con la anatomía del aparato digestivo en el apartado del colon o intestino grueso. Este se va a encontrar localizado entre el ano, ya la salida propia del aparato digestivo, y la válvula heliosecal que es la unión entre el ciego y el ileon, que es la porción terminal del intestino delgado, que mencionamos el día de ayer. Se va a dividir en diferentes porciones. Primeramente tenemos al ciego, localizado después de dicha válvula heliosecal, que va a estar adherido al apéndice. Este normalmente lo vamos a encontrar cerca de la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos un colon ascendente, el cual termina en un ángulo o doblez del intestino grueso, que es el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. Luego es seguido de forma horizontal por el colon transverso, el cual va a terminar en el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico. Se le llama esplénico porque va a estar en relación con el vaso. Vamos a encontrar el vaso por arriba y detrás de este ángulo. Luego continuará hacia abajo con lo que es el colon descendente. Posteriormente sigue el colon sigmoides. Se le llama sigmoides porque tiene una forma aproximada de una S. Y la porción terminal sería el recto y posteriormente el esfínter anal. Ahora pues el intestino grueso, como otras porciones del tubo digestivo que hemos hablado, pues es un órgano muscular, hueco, que pues tiene peristalsis como todo el tubo digestivo. Tiene una peristalsis de un solo sentido. Y va a tener una configuración externa y una configuración interna. En cuanto a la configuración externa, pues nos referimos a lo que podemos observar en su exterior, sus diferentes accidentes. Lo primero que llama la atención son las tenias. Son unas cintillas longitudinales que se pueden observar macroscópicamente y van a estar hechas de fibras musculares. En el caso de la imagen que tenemos aquí, podemos verlas marcadas en verde. Se encuentran a lo largo de todo el intestino y se llaman, como les dije, tenias. Recuérdenlo porque es una forma también de llamar a algunos elmintos planos, algunos gusanos planos o parásitos intestinales, tenias. Vamos a encontrar tres de estas tenias. Hay una anterior que también se le puede llamar tenia libre, que tiene una laxa unión con las paredes intestinales, una posterolateral y una posteromedial. O sea, lateral va a estar hacia afuera, en esta porción, en amarillo, y la otra va a estar hacia adentro. Entonces, la tenia lateral externa se le va a llamar también, o posterolateral externa, también se le va a llamar tenia epiploica porque va a estar más en relación con el epiplón. Y luego la tenia interna o posterolateral interna va a ser nombrada también tenia mesocólica. ¿Por qué? Porque va a estar en relación con la parte medial del colon. Aquí podemos ver una imagen completa del intestino grueso donde podemos observar el recorrido de la tenia anterior. Esta tenia anterior va a empezar a nivel del ciego en la base del apéndice. La vamos a marcar aquí en azul. Y va a recorrer prácticamente todo el intestino grueso para finalmente desaparecer a nivel de la unión del sigmoides con el recto. Otro accidente anatómico que podemos ver en el exterior del colon son las austras. Las austras no son otra cosa más que las abolladuras que encontramos en la superficie del colon. Las podemos ver aquí. Estas austras son dilataciones de la misma pared interior del colon que tienen forma de saco. Por eso tenemos aquí este corte. Si lo vemos por dentro, esto de aquí sería un fondo de saco y es lo que nos da por fuera la forma de la austra. Entonces cada austra es concava por fuera, perdón, convexa por fuera y concava por dentro. Se van a notar o van a ser más visibles en el ciego y cerca del sigmoides antes de que empiece a convertirse ya en recto. Y son más numerosas o encontramos mayor cantidad de ellas en el colon transverso. Al igual que el resto del tubo digestivo, este va a tener, el intestino grueso, va a tener varias capas histológicamente hablando. Capas que solamente pues podemos ver en un corte histológico y al microscopio. La capa más interna pues es una capa mucosa seguida de una capa muscular con fibras en varias direcciones y posteriormente una capa cerosa que la envuelve en el exterior. Y es la que está en contacto con las tenias y a través de estas tenias va a estar en contacto con el delantal epiplóico o con el lomento. Cabe mencionar que la función principal del intestino grueso pues es el de la formación de las heces. Aquí la absorción de las vellosidades intestinales ya se limita más que nada a agua, principalmente a agua y electrolitos. Entonces es en este trayecto donde se van a formar las heces. ¿Cómo va a estar vascularizado este intestino grueso? Pues va a estar irrigado por los vasos mesentéricos superiores, arterias y venas mesentéricas superiores, las cuales van a ir para el colon derecho y para la mitad del colon transverso hasta esta porción. Serían mesentéricos superiores. La segunda porción del transverso, la descendente, va a estar dado por los vasos mesentéricos inferiores. No tiene mayor pierde, es un tipo de irrigación muy sencillo. En cuanto a la inervación del colon, pues vamos a encontrar que es un poco compleja ya que se va a dividir en dos. En un sistema intrínseco y un sistema extrínseco. El intrínseco pues va a estar entre las capas de este intestino, en el cual va a estar dado por un plexo submucoso, o sea, localizado por debajo de la mucosa intestinal, que es la capa más cercana a la luz, que es el plexo submucoso de Meissner. Vamos a tener también un plexo mientérico de Auerbach. Los plexos recuerden que son anastomosis localizadas de múltiples nervios. Y por último tenemos un plexo subseroso, o sea, básicamente tenemos un plexo nervioso entre cada capa del colon. Y tenemos aparte una inervación de tipo extrínseca, o sea, que está fuera del colon. Está fuera, no tiene relación con las capas histológicas del órgano. Entonces, aquí tenemos que este va a estar formado por el plexo celíaco. El plexo celíaco va a estar formado por fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas. ¿Sí? Recuerden, unas inhiben, otras van a estimular. En este caso, el sistema nervioso simpático no va a estimular, sino a inhibir la peristalsis. Entonces, va a evitar que haya movimientos en el intestino. Recuerden que la peristalsis es el movimiento muscular en contracción en forma de anillo y en onda de todo el intestino delgado y el grueso de todo el tubo digestivo, básicamente. ¿Sí? Ahora, si recordarán, alguna vez mencioné que el sistema nervioso simpático lo que hace es estimular. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que en este caso lo que hace es inhibir? Recuerden que el sistema nervioso simpático y parasimpático tiene dos funciones. O más bien, tiene funciones que se le pueden llamar de pelea o huye. La función del simpático es preparar a nuestro organismo para un conflicto, una pelea o alguna situación de estrés. ¿Sí? Entonces, si vamos a pelear, no necesitamos el intestino. En ese momento se derivan todos los recursos nutricios a órganos que vayamos a ocupar para una pelea o para huir de una pelea, como la vista, la respiración, la fuerza muscular. Entonces, el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo hacia el intestino y disminuir la peristalsis para que no se requiera tanto oxígeno. Mientras que el parasimpático hace lo contrario. El parasimpático normalmente lo que hace es inhibir, bloquear reacciones. En este caso va a llevar a cabo estimulación, va a estimular la peristalsis e inclusive puede generar relajación de esfínteres. Cosa que podemos observar en personas que se han llevado una impresión muy fuerte o que, dicho de forma más burda, pues los asustaron, perdieron el control de los esfínteres y pudieron haber defecado u orinado de forma involuntaria por un gran efecto parasimpático dentro de su tubo digestivo. Ahora bien, vamos a analizar poco a poco cada una de las diferentes porciones que corresponden a este intestino grueso, ya para terminar el tubo. Primero tendríamos el ciego, que es la porción inicial y que, como he dicho antes, inicia en la base de la apéndice vermiforme. Se le llama vermiforme. Vermiforme es un anglicismo que viene de vermin en inglés, que significa alimaña. Entonces se le llama vermiforme porque le recuerda a un gusano. Vermin es un término en inglés para referirse a alimañas en general, insectos, gusanos, de todo tipo. Ahora, el ciego es importante, es un fondo de saco, no va hacia otro lado. En este ciego vamos a iniciar en su configuración externa, van a iniciar las tenias, las tres tenias van a iniciar en el ciego. Recuerden que es una anterior, una posterolateral externa y una posterolateral interna. También a nivel del ciego encontramos la válvula heliosecal, que es el punto de unión entre el ilión y el ciego. Se va a continuar inmediatamente por arriba con el intestino grueso en su porción ascendente. En cuanto al apéndice vermiforme, como ya dije, pues su forma nos puede recordar a un gusano. En cirugía puede tener varias posiciones, puede estar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, de diferentes longitudes, de diferentes diámetros. Su morfología puede afectar o no la presencia de apendicitis y no está muy clara actualmente cuál es su función. Se cree que es un órgano vestigial, que en algún momento de la evolución del ser humano tuvo alguna función, pero actualmente su función no está clara. Se le considera un órgano igual muscular, de tipo tubular, quiere decir que tiene una luz en su interior, es flexuoso y su implantación o su base va a estar en el ciego, en la porción medial del mismo. Tiende a tener una longitud aproximada de unos 5 a 6 centímetros, a veces un poquito más, veces un poquito menos, llegando hasta un máximo, como dice la diapositiva, hasta de unos 9 centímetros. Esto, su forma, su longitud, su posición, varía de un individuo a otro y es muy variable. Por el momento, aquí terminaríamos el video. Recuerden enviar sus dudas. Mañana es día de responder dudas. Insisto, si normalmente cuando tenemos las clases presenciales sé que no me entienden mucho de lo que les estoy explicando, sé que tiene que haber dudas. Entonces, espero en los comentarios encontrar sus dudas sobre los temas que hemos revisado y el sábado espero ver sus videos. Recuerden que de esos videos va a depender la calificación.